Hola amigos, amigas, ¿qué tal estáis? Bueno, pues aquí estamos de nuevo con un vídeo de Azuelas con Marga A ver, que voy a poner así para que me veáis mejor Bueno, pues hoy os trae un vídeo de compras variaditas Hoy he estado en el mercadillo, porque en la zona donde yo vivo el mercadillo es los sábados Bueno, también es los jueves, pero yo los jueves pues por cuestiones del trabajo y demás no puedo ir Entonces, los sábados, pues sí me gusta ir a un sábado y hacía ya tiempo que no iba Entonces hoy he ido y os voy a enseñar nada, es poca cosa Luego voy a enseñar otras cosas, pero bueno Primero voy con el mercadillo, que es poquita cosa lo que he comprado Lo tengo aquí A ver He comprado esta tapa Para las ollas o las sartenes Así de cristal A ver, que las saco de aquí Tapadera cristal 28 centímetros Bueno, pues si os digo lo que me ha costado no os lo vais a creer Un euro Un eurito me ha costado Y tenía yo muchas ganas de una tapita de estas Y la he visto por un euro Quien no se lleva una tapa, ¿verdad? Y está perfecta Como yo la quería Y luego me he cogido Este monedero tan gracioso De gatitos Que le voy a sacar también Me ha costado un eurito también Y mirad que cosa más chula Lleva aquí para colgar llaves En este apartado Con su cremallerita A ver Luego lleva otra Una segunda cremallera A ver Aquí pues para meter monedas O billetes O tarjetas O lo que sea Y se cierra así también Y luego lleva una tercera cremallera Que esto pues igual Para meter Yo creo que el otro Más para Para billetes A lo mejor Y esto para monedas O al revés O tarjetas O Yo que sé Se puede meter muchas cosas Por un eurito Y luego tienes Y así para colgarlo Y me ha parecido Súper mono No son gatos Son tigres Catch Me Catch Me Pues me ha parecido Muy mono Por un eurito Y luego ya He cogido Esta otra cosa Que tenía unas ganas Yo Locas De tenerlo Y la he visto Digo Mira Me la llevo Es esta picadora Manual Que me ha costado Ocho euros Es de esta Que se tira así Y pica las cosas La había un tamaño Más pequeñito Pero yo he cogido Esta más grandecita Me ha parecido Mejor el tamaño La otra era Una cosa así Más o menos La mitad de esta Y digo Bueno Pues me voy a llevar Esta que es más grandecita Y ocho euritos Me ha costado Así que fenomenal Tenía yo muchas ganas Y hoy Sin buscarlo Pues lo he encontrado Y luego he estado En Dials O Dials O como quiera llamarlo Un supermercado Que ya os he dicho Otra vez Que he estado Más veces Ay perdonad Que se va Que se va la imagen Ahí Bueno pues este supermercado Ya he estado yo otra vez Que tienen ropa Tienen cosa de alimentación Cosa de limpieza Juguetes Cosa para animales Que está muy bien Está muy bien Y bueno Pues he cogido Unas cositas Que os voy a enseñar He cogido Estos calcetinitos Pequeños Cinco pares Con este dibujito A ver si os lo puedo enseñar Con este dibujito De unicornio Como no Le veis Bueno Y diréis Que para qué quiero yo Estos calcetines Tan pequeñitos Pues bueno Pues son para mi perro Porque os tengo que contar Que Quería haber empezado El vídeo Contándolo Pero bueno He empezado Directamente con las compras Bueno pues lo cuento ahora El otro día Me mordieron al perro Me mordió una perra Que encima es vecina Nuestra Y le tenía muchas ganas Al mío O sea Le odia a muerte Claro El mío tampoco O sea El mío También O sea Se leía a ladrarla Cuando la ve Pero es que Esta perra Es agresiva Es agresiva Y atacó al mío Yo me quedé En estado de shock No No supe reaccionar bien Lo único que se me ocurrió Coger al mío en brazos La otra Se puso de patas Y le mordió En la pata El resultado Tres heridas Que tiene en la pata Delantera Izquierda Tiene tres heridas Una es más profunda Y bueno Pues le está curando El veterinario Ahora mismo Se lo curo yo Y se lo tengo que poner Se lo tengo que tapar Con un calcetín Dale una pomada Cicatrizante Por suerte Por suerte No le han tenido Que dar puntos Pero imaginaos El susto Luego Mi perro Que es súper sensible Después del ataque De la perra A mi perro Le dio un ataque Epiléptico En el parque Se puso muy mal Yo pensé Que se me quedaba ahí Y ya pues ya os digo Estoy de veterinario Con él Ahora le tengo que curar Yo dos veces al día Y tapárselo Con el calcetín Para que no se lo chupe Pero claro Que hace Está continuamente Con el calcetín Que se lo quita No quiere salir a la calle Está con el calcetín Pues que él no quiere Llevar nada ahí No puede saltar Ni correr Lo que él hace La cabra Como digo yo Entonces está el pobrecito Pues eso De aquella manera Es como cuando a un niño Le quitas Pues jugar O no le compras nada Y tal Pues te coge rabiotas Y así está él Se chupa el vendaje O el calcetín Lo que sea Y termina quitándoselo Yo se lo pongo Él se lo quita Y así estamos Esto pasó el miércoles Y hoy estamos A sábado Y bueno Pues la verdad Que las heridas Van bastante bien Lo único La que tiene más profunda Es la que más preocupa Pero bueno No creo yo Que sea Que vaya aún más Espero Espero Entonces pues bueno Pues ya digo Que ahora mismo Los calcetines Como él se los rompe Y demás Pues se ha puesto He visto esto Estos cinco pares Así pequeñitos Digo pues Pues justo Y esto se lo pongo En el paradrapo De este papel Con eso se lo tapo Pero ya digo Que se lo quita Se lo muerde Lo rompe Y bueno Pues he visto Estos cinco pares Digo pues ideal Ideal Para lo que yo los quiero Y estos me han costado Tres euros Los cinco pares Tres euritos Luego He cogido Ser el mismo Pero vamos Que veremos A ver qué pasa Bueno Sigo Que os decía Que me he cogido Yo este jersey Tipo sudadera Que me ha gustado Que me ha gustado mucho En color negro Y con este estampado Que lleva ahí Que pone love Love Couture No sé qué Porque no lo entiendo Que es la XL Y me ha costado Como veis aquí Siete con cincuenta Y a mí me encantan Este tipo de jersey De sudaderas Me encantan Esto con un pantalón Unas mallas Un vaquero Súper bien Luego me he cogido El Sí Siete con cincuenta Si os lo he dicho Luego me he cogido este Que es como de cuero Que no es de cuero Claro Este pantalón Que me ha costado Doce euros Y la talla La cincuenta Prefiero que me quede grande A que me quede pequeño Porque si me queda grande Lo arreglo Es tipo así cuero Imitando a cuero Pero no es cuero Pero bueno A mí me gustan mucho Estos tejidos también Y me lo he cogido Y luego me he cogido Este otro Este otro vaquero Que este me he cogido La cuarenta y ocho Porque la cincuenta La he visto demasiado grande Aún así Le veo todavía Demasiado grande Para mí Se lleva así Estos rotitos Lleva este rotito aquí Y aquí Y este me ha costado Doce Doce euritos Pues esto es lo que he cogido Del Diels O Diels O como se diga Eso es lo que he cogido Y luego he estado En unos chinos Que nunca los había visto yo Y hoy he pasado por ahí Digo Aquí tengo que entrar yo Enormes Grandísimos Grandísimos Se llama Casa Primavera Y son enormes Y hay de todo De todo De todo lo que busques Hasta muebles Tenían sofás Y cosas así Hombre sofás pequeños Como para jardín Una cosa así Pero me han encantado Me han encantado Y os voy a enseñar Lo que he comprado de ahí A ver Perdonadme Que se me ha caído aquí La cosa Bueno He cogido De estos chinos He cogido estos dos Esparadrapos De estos de papel Pues para lo que os he dicho antes Para ponerle al perro El calcetín Con el esparadrapo Y como estoy gastando tanto Porque se lo quita Tantas veces al día Pues he cogido Dos carretitos De estos Y esto me ha costado Un euro Cada uno Luego me he cogido Estas gomitas Para las muñecas Con estas orejitas Así como de conejito Que me han hecho Mucha gracia Y me han costado Uno con veinte Está ahí el precio Son así como brillantes Como tipo de plastiquito Así Y me han hecho Mucha gracia Luego me he cogido Como no La loca de los unicornios Me vais a llamar Esta botellita Con este unicornio Tan bonito Tan bonito Tan bonito Que es que lo he visto Y digo Está para mí Está para mí Para beber Aquí lo que quiera Coca-Cola O zumos O té O lo que quiera Y me ha costado Uno con noventa y cinco Ahí está el precio Es así de cristal Con la fundita Y el unicornio Y es que me ha encantado Que sabéis Que yo soy la loca De los unicornios Hoy con la bolsa De verdad Me va a dar el vídeo Luego he cogido También De unicornio Como no podía ser menos Este cuelgabolsos Esto es A ver si lo puedo sacar De aquí Tenía yo ganas de uno No lo veía en ningún sitio Los he visto Y encima De unicornio Oh Se me ha caído Se ha despegado No pasa nada Se me ha despegado Pero esto tiene arreglo Esto lo pego yo Con pegamento Y fuera Que esto es Me parte Que lo enganchas aquí Y es para Colgar el bolso Y este me ha costado 1,50 Luego he cogido Para mi perro Este jersey Pero le tengo que descambiar Porque le queda Le queda pequeño Es la talla L Y mi perro Tiene que ser la XL Porque se lo he probado Fijaos que bonito es Porque como tiene una herida En el lomo también Que esa se la hizo Él jugando por ahí Que ya la tiene casi curada Pero me dijo el veterinario Que si le podía poner un jersey Para que él Para que le tape eso Y él no se lo chupe Pues está con jerseys en casa Pero bueno He visto este así gracioso Me ha encantado Pero que le queda pequeño Le tengo que cambiar Por la XL Y este me ha costado 8,95 Estaban todos al mismo precio A mí me ha gustado este Pero tengo que descambiarlo Como tengo el ticket Pues a ver si voy Y lo cambio Y luego me he cogido Fijaos Fijaos que cosita Que monería Por favor Que monería Mira Mira que cosa más bonita Que carita Puede ser el bebé de la Nancy Es que me ha encantado Me ha encantado Qué cosita Por Dios Mira Uy 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 Qué bonito es Este muñequín Que me ha costado 2,95 Pero fijaos Qué carita tiene Por Dios Uy Ay Dios Que le he visto Y digo Este para mí Mi colección La loca Los unicornios De los muñecos Bueno Pues eso Lo que he comprado De casa Primavera Aquí voy a dejar El jerseycito Para cambiar Y ahora os voy a enseñar Lo que he comprado De otros chinos Que he estado He cogido Estas calabazas A 50 céntimos Cada una Y diréis Para qué quiere Marga Esto Pues muy fácil Para ponérmelo De pendiente No Para mis muñecas Claro Para mis muñecas De Halloween Mis brujitas Mis kikabrujitas Que ya os enseñé Pues ahora Para Halloween Porque solo tenía Una Y como tengo Tres brujitas Cada una Tiene que llevar Su calabaza Lógicamente No van a estar Una con calabaza Y otra no Todas igual Y por 50 céntimos Ideales para ellas Luego me he cogido Esta cajonerita De plástico Que ya la veis Tiene tres cajoncitos Y yo la quiero Para meter Cosa de mercería Que tengo Puntillas Y cosas así Que lo tengo Por ahí todo revuelto Pues lo quiero meter aquí Y tenía muchas ganas De tener una De estas Porque son muy apañadas Y esta me ha costado 6 euros Es súper apañadita Para lo que yo la quiero Ideal 6 euritos Luego me he cogido Estas gomitas Están bonitas Que no sé dónde está El ticket A ver Aquí Ya la he encontrado Estas gomitas Están bonitas De perlitas Una en rosa Otra en negro Y otra en blanco Y me ha hecho gracia Porque trae Las perlitas A juego Con lo que es la goma Y las tres Me han costado 1,10 También para mi Mi Nancy Lógicamente Para mí no Porque me estoy dejando Crecer el pelo Pero fijaos Me lo he lavado hoy Y es que tengo El pelo así Y como no aguanto Plancha Si no aguanto una Pues así se me queda El pelo ¿Qué vamos a hacer? A quien le guste Mírame Que me mire Y a quien no Lo siento Pero es que mi pelo Es así ¿Qué vamos a hacer? Luego me he cogido Fijaos Que cosa más bonita Que monería La Rapunzel Es que me río Porque de verdad Entre la muñeca Y los unicornios Me salgo un día De la casa Esta Rapunzel Tan pequeñita Que veis aquí Tan mona Hombre No es la original Pero es que me ha hecho Una gracia Es que me ha hecho Una gracia Es como las animator Esta de Disney Pero esta de Marca De los chinos Y ya está Que me ha costado 4,50 Bueno La voy a sacar La voy a sacar Porque es que estoy loca Con la El caso es que la vi Hace mucho tiempo En estos chinos Y dije Otro día vengo a por ella Y hoy Ha sido el día Hoy la he visto Tenía nada más Princesa Pero Me ha hecho más gracia Esta No sé por qué Y yo soy de Rapunzel O sea de Cenicienta Perdón Fijaos que morería Ay por favor El vestido de plástico Eso sí Pero bueno A mí no me importa A mí no me importa Fijaos que bonita Ay Tiene aquí Con una manchita Ya Ya se la quita Mira 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 que morería Que morería Por Dios Mira que cosita Que cosita Más bonita Trae aquí una pegatina Luego se la quito El vestido Y los zapatitos Son de plástico Además Creo que no se la pueden quitar Va aquí así Metidita Pero mira Que morería Que morería Por Dios Y el pelito Que tiene Y la carita Con las pequitas Mira Que carita Vamos No me digáis Es una morería Y luego trae Trae aquí como unos accesorios Un peinecito Y unas horquillitas Aquí Esto enlacitos trae Esto que es como una coronita Y el peinecito Para peinarla Es que me ha encantado Es que me ha encantado Yo nunca quiero perder La vena esta Que tengo De las muñecas Infantil Porque me encanta Ser así Me encanta Ser así Y me encantan Todas estas cositas Me vuelven loca Me hacen una ilusión Tremenda Y luego ya Para rematar Para rematar Los unicornios Ya Para rematar Los unicornios Ya Me he cogido Estas zapatillas Con el unicornio También También Fijaros Qué cosa más bonita Que las he visto De estas para mí Necesito una zapatilla Porque las que me compré Esas que os enseñé En el otro vídeo De Carrefour No valen pana Sinceramente No valen pana Vas pisando en el suelo Y esto Esto es antideslizante De gomita Y yo creo que Están muy bien hechas Y más con el Con el unicornio Por Dios Qué cosa más bonita Estas me han costado 6,80 Y son calentitas Y cómodas Fijaos Qué cosa más bonita Por Dios Ahora mismo las estrellas Cuando corte el vídeo Ay es que me han encantado Que digo esto Esto para mí Sí o sí Bueno pues estas son mis compras Me vais a llamar infantil Y no sé qué Pero me da igual A mí me gustan los unicornios Me gustan las muñecas Me gustan estas cosas Me hacen ilusión Me hacen ilusión Y más ahora Con el gusto Que tengo todavía Del perro Que hasta que no le vea Ya sin calcetín Y sin nada Pues no me voy a quedar Tranquila Pero bueno Hoy por lo menos Estoy más contenta Por mis compritas Es que vamos Es que estas monerías Por Dios Es que estas monerías Así Uy 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 Qué contenta Ya te coge hasta La calabaza Bueno Que no os quiero aburrir ya más Que ya son 21 minutos y pico Y iba a hacer el vídeo más corto Que tengo que guardar ya todo esto Y quiero descansar Porque no he parado No he parado No he parado Y estoy súper cansada Súper cansada Que nada Que daros muchas gracias A todos A todas Por seguirme Por los nuevos suscriptores Os doy la bienvenida al canal Espero que lo paséis muy bien Con mis vídeos Con mis loguras Pero bueno Si os hago pasar un buen rato Yo para mí ya Eso Me da la vida Me da la vida Sinceramente Os mando un beso muy grande Y si os vais de puente Pues que lo paséis muy bien Yo no me voy de puente Porque yo el lunes trabajo El martes no Pero el lunes sí Es lo que hay Es lo que hay Así que bueno Que os mando Un abrazo enorme Muchos besos Y que gracias por estar ahí Y recordad Que siguen todavía Existiendo vídeos de Nancy Que os tengo que subir todavía Y os tengo que hacer otro vídeo De la última que me he comprado Que ya os lo haré otro día ¿Vale? Así que nada Que nos vemos muy prontito Que... Que gracias por estar ahí Igualmente Como antes Os he dicho Y nada Que volvemos pronto Y os quiero ver ahí Y dando todos así Para arriba Para arriba Siempre Besos enormes Os quiero Chao Esperamos ¡Gracias!